Yo la estoy disfrutando mucho. Este tercero me quedó cortito. Creo que hay muchos guiños a lo que puede ser. Y yo que tengo amigos que están enfermitos, tienen teorías muy interesantes. Entonces yo creo que vale la pena volver a hablar de Ahsoka cuando acabe. Así como un englobando todas las teorías que se confirmaron o no, todos los guiños que hubo para fanservice y cosas así. Que saliera el hijo de Ezra y era, a mí me parece que fue un fanservice. Mi esposo cree que si lo enseñaron es porque después vamos a sufrir viéndolo, pero quién sabe. Pues no sé, yo creo que hay que... Y siento que es una serie decisiva en el timeline de Star Wars. No, por ahora que, bueno, primero pues hay una crisis ahora precisamente por la huelga de escritores. Pero yo creo que ahora van a ser mucho más selectivos. De hecho, están cancelando muchísimos proyectos que ya les habían dado luz verde y proyectos que sonaban a éxito porque están viendo ya la dificultad de poderlas realizar debido a las circunstancias. Entonces yo creo que ahora Star Wars ya no va a producir como lo estaba haciendo de esta manera. Aunque tenga que llenar horas para su plataforma, ¿no? Porque va a salir muy, muy, muy caro y no se van a poder dar el lujo de tener un fracaso. Pero no crees que entonces ahora va a ser de vamos a hacer esta serie y entonces le vamos a echar muchas ganas en vez de hacer 20 rapidito. Sí, como espectadores. Es correcto. Va a haber mucho más contenido. No va a haber tanta cantidad, pero va a haber más calidad. Es correcto. Eso está bueno, Oscar. Yo no me quejo.